está como te digo estos nervios que uno siente al grabar sinceramente guerreros que para mí es algo muy bonito es algo increíblemente hermoso porque esto también te puede quitar un este la depresión y si sufres de depresión te la puede quitar te puede ayudar muchísimo sinceramente que tú puedes crear muchísimas cosas aquí en internet y monetizarlas sinceramente que es algo que tú vas a poder ahora porque la importancia de las redes sociales en la educación bueno como les dije en el vídeo anterior este no hay un colegio no hay una academia o no hay una universidad que cree una carrera para hacer viral estos vídeos o este tipo de contenido sinceramente que no la hay aquí en el perú no la hay y todo lo que nosotros los creadores de contenido estamos haciendo es porque estamos aprendiendo de otros creadores de contenido viendo sus vídeos y viendo qué hace para mejorar y nosotros también estamos haciendo ese tipo de cosas simplemente estamos aprendiendo por que nosotros nos ponemos a mirar los vídeos de los demás creadores y guerreros es algo muy bonito pero ahora nadie te va a enseñar cómo viralizar un vídeo nadie te va a enseñar cómo escribir un título correctamente nadie te va a enseñar que aquí en internet existen haters para los que no saben lo que es un hater un hater es una persona que simplemente está detrás de una pantalla escribiendo algo negativo sobre tu contenido tienes que saber que este tipo de cosas están presentes en internet sinceramente guerreros que si lo están ahora ya para terminar este tercer capítulo de este nuevo proyecto no ustedes para editar ustedes tampoco no necesitan una computadora ultra poderosa para editar ustedes con su teléfono investiguen investiguen qué aplicación le es más fácil editar y qué aplicación es más amigable con ustedes sinceramente guerreros que sí y bueno este vídeo es un vídeo que estoy grabando y editando y sinceramente guerreros que me emociona muchísimo porque yo lo sé porque yo los estoy grabando con todo el cariño para todos ustedes y bueno guerreros en el próximo vídeo veremos qué música se puede poner en en tus vídeos y cómo hacer para que youtube no te traiga el reclamo por copyright y bueno guerreros este vídeo fue editado con la aplicación de edición de vídeo inshot una aplicación increíblemente muy buena y bueno guerreros yo soy roberto jonathan y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y